Yo ayer fui a lo de Natalia, a lo de Nati, y le chorí algo, literal. Creo que ni se enteró que se lo choríe. Agarré y dije, vos tenés esto acá tirado, nunca lo abriste, lo dejaste ahí. ¿Sabés qué? Me lo voy a llevar y voy a hacer el unboxing yo. Le cagamos a la Nati, le vamos a hacer un unboxing. Un juego que ya salió hace bastante, el juego regulero. Como juego no está tan mal, bastante genérico, pero no está tan mal. Lo que está malo es la campaña, el modo historia del juego. Ya cómete la bandita, bueno chicos, a ver, dejen un poquito de suspenso a la cosa y todo. Muy bien, cuando salió en su momento, dije, uy, lo quiero, no puedo no tenerlo. Había hablado con Bandai Namco y le dije, si le sobra uno me lo mandan. Obviamente me mandaron nomás el juego, no sobró nunca nada, y me quedé con la leche. Y bueno, y lo vengo viendo cada vez que voy a ver a Nati, lo tenía ahí. Lo tenía ahí en el piso guardado, y dije, esto cuando apenas se descuide un día, se lo choré y me lo traigo para casa. Se lo choré de una, dije, permiso, me lo llevo, chau. Entonces agarré y me traje esta pequeña caja, papá. Le choré la Collector Edition del Jamfors. Está cerrada sin abrir, jamás fue abrido esto. La Collector del Jamfors, papá. Y ahora vamos a hacer el unboxing, porque la Nati no lo hizo. Como la Nati no lo hizo, dije, yo te hago el unboxing. Tarde, sí, pero seguro. Mirá, acá te dice todo lo que trae y todo lo demás. Tiene acá la otra parte. Tiene la cintita, está cerrado. Cerrado sin abrir. La figura que trae esta Collector, me encanta. Hola, Goku, Naruto y Luffy, boludo. O sea, los tres están. Goku, Naruto y Luffy. Naruto, Luffy y Goku. No, Naruto, Goku, Luffy. Ahí está. Están los tres, boludo. ¿Cómo no la vas a abrir? ¿Cómo no la vas a abrir? Estamos todos locos. El juego, a ver, el juego es regulero. No me pareció malo. Ustedes saben, si tiene un modo de historia divertido, un caño. Para mí, donde pecó este juego, la idea de el personaje original que es tuyo, que te tenés que crear. Creo que nadie, a vos te presentan un juego donde están todos los personajes de sagas y animeses clásicos. Juegos donde tenés a Goku, a Vegeta, a Freezer, a Cell, a Luffy, a Naruto, a Sasuke, no sé, a Ichigo de Bleach. Tenés a Yusuke de Yuuhaxo. Tenés a Dai de Dragon Quest. Tenés a Kenshiro del Puño de la Estrella del Norte. A Seiya. Tenés a Kenshin. O sea, tenés un abanico de personajes, a Deku, personajes más nuevos, tenés a Jojo, a Yotaro. Te presentan un abanico de personajes recopados. Los personajes que siempre soñaste controlar y el juego se trata de crear tu personaje personalizado. Chupame la pija, yo no quiero ser yo. Yo quiero jugar con Goku. Yo quiero jugar con Kenshiro, boludo. Quiero hacerte el puño de la Estrella del Norte en el ojete. Yo quiero jugar con esos personajes, no con un personaje trucho inventado por mí. No, eso no me interesa. Es ahí donde peca. Hacete un modo de historia que se combine entre todos los personajes. No, no, no quieras inventar un personaje que no conoce nadie, que a nadie le guste y es una poronga. Vamos a proceder a abrirlo. Sí, señor. Acá ya le sacamos la cosa. Como pueden ver, está cerrado. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos una tapita que se abre. Esto va así. Se pone acá así. Y se sumó un nuevo seguidor. Muy bien. Esto se abre así para el costado. Ay, qué galantería. Bueno, que sea viene con juego, no como el God of War. Viene con juego. Vieron que el God of War, la Collector, no trae juego. El juego digital se trae. Bueno, acá tenemos el juego original. Este yo lo tenía, pero me lo hicieron. Acá está el juego. No trae manual, nada, porque vieron cómo son las cosas de ahora de la vida. No trae juegos, no trae manuales, no trae nada. Y acá está la Steelbook. Mirá qué linda que está la Steelbook de metal. O sea, es mío. Porque esto no se lo vuelve a Natalia ni en pedo. Con los tres monigotes. Vamos a agarrar y ya vamos a hacer así. Permiso. Matanga dijo la changa. Y de acá no se saca más. Adiós, cajita. Y queda esto para la posteridad guardado en su caja de metal. Se lo voy a mostrar abrido. Ahí está. Está re bonito, ¿o no? Bueno, tenemos acá unos posters, unas litografías. Che, son de cartón, son tan buenas, boludo. Estas las pego atrás, eh. Mirálo. Mirálo a Norauto. Este está en Panamericana, te lavan el auto todo, boludo. Qué grande Federico Lupi, boludo, condición Sony M. Con el Gear 4. Papá. Está re buena la calidad de la impresión, boludo. Es muy buena y me gusta que sea en un cartón poderoso. Y acá Goku en Super Saiyan Blue. Yo hubiese elegido otra transformación de Goku. O sea, Super Saiyan común, no Blue. Y lo mismo que para Luffy. Para Luffy también, lo hubiese dejado de Luffy común. Tiene que poner la última transformación porque era la que estaba de moda cuando salió el juego. ¡No más nada! ¡No más nada! Y bueno, acá se viene el perudo. Che, es re grande la caja que tiene adentro. Bueno, adentro de la caja te trae otra caja. Bueno, cuando hice el de My Hero Academia 2, como se llama también. Era pura caja. Traía más cositas. Esta es la caja que trae adentro de la colector. Está con Goku ahí. Ahí se ve un poquito la estatua. No la voy a mostrar mucho para no espoilarla tanto. Así ahora la vemos en físico. Bastante liviana. Si fuera relevante, los caballeros de Zodiacos lo hubiesen puesto en la figura. ¡Oh, re forro era! Sensei ya chicos, la verdad que es popular, pero no llegó a ser lo que es Dragon Ball. O sea, no digo que sea malo, porque me gusta, me gusta mucho a mi Sensei ya. Pero a nivel de popularidad y en ventas, no llegó nunca a lo que fue Naruto, Dragon Ball y One Piece. Guste a quien le guste, hay que ser sinceros. Por ende, no está en la... Aguante las tortugas ninja, aguante papá. ¡Ay, sí está! ¡Hola! Soy la Collector Edition. Tal vez me conozcas como Collector y otros me conocen por Edition. Muy bien, vamos a abrirla con zumo, cariño y amor. Es una cosa, ¿eh? Mira, mira. ¡Los Deformers! ¡Deformers! Vamos a deformar. Se ven todos deformes. Acá tenemos los Deformers. ¿Quién es cinta acá? No lo abrieron nunca. Los chinos cuando embalaron esto, pusieron la cinta cruzada. Acá cuando te lo cierran, te lo suelen cerrar con la cinta cruzada así. Bueno, acá el chino que le puso la cinta, la puso como se le cantó el ojete. Ahora cuando abro acá, se cae toda la mía. Vamos a acostarlo así. Mira. Vamos a correrlo acá a un costado y vamos a ver en detalle muñeco por muñeco. Primero vamos a ver la base. ¡Ay, qué linda la base! ¡Eh, bien, bien! Decime que tiene luz. ¡Ah, mirá! Si le ponían luz al semáforo. El semáforo, como pueden ver, tiene otra textura ahí, brilla de otra manera. Mirá lo que es esto. Es una locura, brilla, ¿para qué? Te lo muestro. Mirá. Mirá el semáforo. Tiene brillante y tiene rojo y amarillo ahí. Hay un taxi ahí volando a la mierda. ¿Vas a jugar el juego? Un día esto lo ponemos y lo jugamos. Tiene ahí un poste de luz. Bueno, ¿ves? Si se corta la luz sabemos por qué fue Naruto o Goku o Luffy. A ver, se los muestro así como de arriba si ven el taxi. Está el taxi ahí volando. Vamos en orden de menos favoritos. Está todo bien, igual te quiero, Norauto. Acá tenemos el Naruto. El modelado bastante bueno. Mirá los ojos. La pintura bastante bien. Mejor que la de la collector de coso, ¿eh? Del as of us. Ahí está y lo vamos a poner donde va. Naruto va acá, sí. El personaje es de goma. O sea, en sí todo es goma, ¿eh? No es resina ni cosa plástica. Muy bien. Acá ya hemos colocado al primer personaje. Muy bien. Venga para acá, sombrero de pajero. Muy bien. Mirálo el sombrero de pajero, boludo. Ahí se los muestro de cerca, ¿eh? No, la verdad que el modelado y la pintura está muy bien, ¿eh? Se parecen los personajes. La verdad... Mirá los detalles de las patitas, boludo. A ver. Viene con olor a pata, boludo. Una genialidad. Mirá el culito de Luffy. Mirá el culito de Luffy. Mirá adentro. Se ve la cosa. Está pintado adentro. No es que se olvidan de pintarlo. Mirá el puño. La verdad... Bien, ¿eh? Bien el modelado. Bien el modelado y bien la pintura. A Luffy lo metieron en el medio de la collector. Entiendo por qué. Porque por más que le duela a quien le duela, el anime popular ahora es One Piece. Y es el que tiene el récord de ventas de manga. Ahí ya tenemos a dos. Mirá. Mirá qué lindo que está. Ahí está. Y ahora falta... Es el más sobreexplotado. No, el más sobreexplotado para mí es Goku igual, ¿eh? Dragon Ball. Goku es más rígido. Goku está hecho de otro material. Goku no es del mismo material que Luffy y que... Bueno, Luffy es un hombre de goma. Pero está hecho de otro material. No, no es de la misma goma que está hecho Naruto. Mirá. Es como... Parece más de resina. ¡Ya basta, Freezer! Mirá, lo está enojado Goku. Está siendo como puchero. Te digo la verdad. De los modelados de todos, este... Es el peor. Tiene texturita las botas, mirá. Tiene como texturita. Pero del modelado de personaje, lo siento el peorcito, ¿eh? Mirá los bracitos esos, papá. Los peletos del Super San Yashin. La cara también está media rara, ¿eh? Está media rara, no voy a mentir. Creo que... Creo... Las manos están bien. No se lavo las uñas. Pero creo que de todos, es el peor. De los tres, es el peor modelado del Goku. Este... Goku te ha puesto para que lo pongas una vez y no lo saques en tu puta vida, ¿eh? Te puedo asegurar que cuando lo querés sacar a Goku de acá, te quedás con las patas en la mano. En la base. Muy bien. Un nuevo seguidor. ¡Vamos, los pibes! Y acá tenemos a Goku. Norauto. Y a Federico Luffy. Mira, Federico Luffy. Esto está como para poner una base rotativa y que esté rotando todo el tiempo. Pongas... En la pose que lo pongas, quedan todos como en pose de acción. Es como un... Como una... Una figura 360. Boludos, puedo laburar de mesita que gira, ¿eh? Ahí los detalles de... De los autitos. Del Zamáforos. Discúlpame que estoy mirando ahí la cámara. Me va a agarrar tortícolis. Pero bastante bien, ¿eh? La verdad que me encanta. Me encanta. O sea... ¡Muchachos! ¿Pueden respirar ahora? ¿Eh? Sí, gracias. Gracias, Metal Warrior, por liberarnos de las fauces de la gorda Natalia. Qué lindo que está, boludo. La verdad que hice bien en chorearle esto a Nati. Para que esté ahí. Estos me parece que los voy a colgar o donde imprimo o donde... Me parece que va a ser más para decorar en el sector... El sector de la impresión. El setup de impresión. Vamos a ponerlo ahí. Para que se vea más lindo. ¿A las 110 personas lo sorteas? ¡Claro! ¡Sí, sí! A choreáselo vos. Tenete un amigo que tenga collector si choreáselas vos.